pero con la escuela bueno amigos aquí ya este pedrito está cumpliendo nueve añitos y ahorita ya vamos a comer ya hicimos la comida y ahora hicimos pozole de pollo así a ver el nueve añitos pedrito ya va a comer también vamos a comer ya vamos sirviendo así le hacemos un pequeño arreglito le hizo bélgica a mi hija un pequeño arreglo a su hermanito estoy feliz una sonrisa mi hijo sonrisita mi amor sonrisas una risa pedrito se dice que si está feliz también yo ahorita me acabo de bañar y no está muy lista porque saben que esto está muy frío allá afuera está bien lleno de hielo y ahorita mi carro no me tengo acá en la casa porque lo tengo allá en el taller pero no se descompuse sino que le dieron un pequeño golpecito y por eso este por eso no puede ser nada en la mañana pero acá les voy a mostrar aquí todo cómo está pero me tapé mal ya sabes que yo me dio tiempo a ser así salud yo sumí ah pues si miren amigos este aquí están sus regalitos de pedrito de pedrito y también el nene ya está bien contento aquí está jalapeño acompañando aquí está jalapeño acompañando aquí está la comidita el millero está sentadito aquí está la comidita y mae saca este si ahí ponlo en la mesa aquí yo lo pongo ajá te toca ponerlo jejejeje y ahí llegó mi hierba a ayudar y a hacer su platito ahora lo voy a hacer te voy a ir saluda papas aquí te estás mirando mira papas gracias dale color chau open si hola hola eres resolve yo me puse mí porque hace mucho frío miren qué roja me puse y yo no tengo ni un muchacho de nada que hace como con el frío se pone un rojo también mamá si mamá sí con el frío todavía no te voy a poner una fotito con él con tu pastelito para que tome una fotito aquí para pájate de la silla y párate ok para que tome foto con tus cosas ok qué tal así dijo aquí para ti hay parece ok porque es como tomar fotos y no estás para mí así tengo tampoco menos que me ponen los que quiero ver mi papel e ahora pues vamos a hablar de una dos guan Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A Pedrito tan bonito se las cantamos aquí Despierta Pedro despierta Mira que ya amaneció Los pajarillos cantan La luna ya se metió A la una, a dos, a la de tres Con la boca lo quiere morir Muéralo pues Muéralo 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 Aséllalos así Muérate para que me enseñe, mira Vente Míralo Ay, qué bello, qué bella la camisa Hazla así, desciéndala porque se ve bonita con las dos manitas así Ajá, desciéndala así Guau, y la maiza también bonita porque está gruesa para el frío I've been dancing the whole time ¿En serio? ¿Se enseñó su pijama? Sí, la enseñó A ver Enseña bien tu pijama, mi amor Que te comportó tu hermanita Es ok, a ver, esta te dio Ah, también este Este también Así es, ese A ver, sacalo Así es, creo que en esa bolsita, ¿verdad, May? Sí Creo que esa de ahí Ya venía con todo y bolsa Domi, get out Ya venía con todo y bolsa Domi Domi No A ver, muestra tu, muestra tu pijama No, esa, no, esa, no Esa, mira, pijama Ay, mira qué bonita A ver A ver A ver Tú grabando Sí, está muy chula Oh, my God Did you just do that Do you just do that in the camera? No What? No, casi no. Este lado. No, este lado. Este lado. ¡Suscríbete! ¡Esto te va a dar candy! ¿Cómo que no? ¡Ale, smile! ¡Hey! ¡Hala! Se escondió. No quiere que yo lo grabé. Ok. ¿Qué es? Ah, ¿qué haces todo? Ah, ¿no? Ah, ¿no? No, tú no tienes que comer la batalla. ¡Y de uno a la mitad! ¡Y de una, suscríbete! ¡Y de uno a todos! ¡Apidame un poquito! ¡You have one more! ¡Wilita! ¡Dé! ¡Dé! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Gracias! ¡Ya, vamos! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Buenos! ¡Mmm! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Ojalá, creo que también se falta ese dinero, ya tengo yo mis planes.